¿Qué es el metal precioso? Desde mediados de julio hemos visto el metal precioso gotear a la baja semana tras semana hasta encontrar soporte a las inmediaciones de los 1.300 dólares. Este movimiento encaja a la perfección dentro del típico throwback en la nueva zona de soporte ante resistencia. A la vista del gráfico semanal del oro podemos ver como la corrección hacia las inmediaciones de los 1.300 dólares encajaría a priori dentro del típico throwback a la línea cavicular de la formación de vuelta semanal en cabeza y hombros invertida. Esto quiere decir que en teoría el precio debería reestructurarse nueva al alza poco a poco en busca de la zona de resistencia que presenta los máximos anuales en los 1.375 dólares y por encima tendría el camino despejado hacia las inmediaciones de los 1.600 dólares la proyección mínima teórica de subida de la figura de vuelta.